Regresaste. Aquí estoy. Estoy hecha a pedazos, ¿entiendes? ¿No piensas lo mucho que me duelen tus palabras, lo mucho que mi corazón está herido? Yo aquí me estoy muriendo por dentro y tú ni siquiera te das cuenta. Ahora... Nadie podrá volver a poner las piezas rotas en su lugar. Ni siquiera llaman, Kirin. De hecho, no fui yo. Tú lo arreglaste. Si no te hubieras disculpado, seguiría en pedazos. Dicen que cuando valoras algo, no importa qué tan roto esté, no puedes dejarlo así. Yo creo... que lo mejor es que se quede en donde pertenece. Música Voy a preparar tu cama. Hagámoslo juntos. Música 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 Que descanses. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué? ¿Por qué no dormiste? ¿Te sucede algo? No pienses que es algo malo, pero es algo que se tiene que resolver. A ver, anoche lo pensé un poco. Algunas cosas tienen que cambiar ya. Tía, ¿te quedaste aquí? ¿Sí? Fui a tu habitación y no te vi. ¿Ya se perdonaron todo y ya se encuentran bien? Así es, cariño. Así es, cariño. Estamos conversando. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor en, en, en toda la mañana. Ya no se dejen de hablar, ¿está bien? No nos dejaremos de hablar, campeón. Lo prometo. No duerman separados y envejezcan en la misma almohada. Sí, eso espero, campeón. Es hora de desayunar, pequeño. Primero me lavaré e iré enseguida. A ver, noes. Vuelta a mano, pegó a mano. En la tierra, hay un segundo. Mira, tú ves, escucha. No, no. No te piensas. Te lo明os. Es hora de tu comer es,